La gobernadora Dilian Francisca Toro y 51 voceros de diferentes sectores que representan a las Fuerzas Vivas del Valle del Cauca solicitaron formalmente al presidente Gustavo Petro una audiencia especial para buscar soluciones conjuntas al tema de inseguridad en el departamento y el Pacífico colombiano. Este fue uno de los compromisos pactados durante la reunión de seguridad convocada por la mandataria departamental el pasado 15 de junio. Estamos trabajando articuladamente para lograr que haya seguridad en el Valle del Cauca pero necesitamos el apoyo del gobierno nacional porque lo contrario no va a ser posible y ese ha sido un reclamo insistente desde que yo llegué. Hemos sumado esfuerzos en esta carta pidiéndole al gobierno nacional más apoyo. Sin seguridad realmente no tenemos nada en el Valle del Cauca, es fundamental que las fuerzas militares puedan operar, que tengamos el respaldo del gobierno nacional. Nosotros queremos que se refuerce el pie de fuerza, que se refuercen las capacidades institucionales tanto de gobernación como de alcaldías para atender un problema, un flagelo en materia de terrorismo y en materia de seguridad. La carta fue firmada por representantes de la sociedad civil, la Iglesia Católica, universidades, gremios económicos, senadores, representantes a la Cámara, jóvenes, mujeres, concejales, diputados, alcaldes del Valle, comerciantes y empresarios, entre otros que piden el diseño e implementación de una estrategia de seguridad integral contra el crimen.